Había una vez dos hombres que estaban buscando trabajo, y uno le dijo al otro, mira, vamos ahí, que ahí llegó un circo para aquí para el pueblo, vamos a buscar trabajo ahí. Llegaron al circo, hablaron con el dueño, le pidieron trabajo, y el dueño le dijo, ¿qué saben hacer ustedes de circo? Y ellos dijeron, en realidad no sabemos hacer nada. Y el dueño le dijo, bueno, pues el único trabajo que hay es clavando estacas. Y ellos le dijeron, ¿está bien? El dueño le dijo, agaje cada uno una bolsa de estacas y un majón, y sigan clavándolas por aquí para abajo, por donde están marcadas. Al gatito, el dueño dice, voy a ver qué hacen los muchachos, a ver cómo le va. Cuando llega allí, se encuentra con uno de ellos que está dando tremendos saltos, tremendas maromas, maromas perfectas. Y le dijo, pero ven acá, si ustedes me dijeron que ustedes no sabían nada de circo, y mira a este hombre, los saltos que da y las vueltas que da. Y el otro le dijo, muchachos, déjalo quieto, que fue que se le esa fue majón, y le ha dado en los huevos. Había una vez un hombre que llegó a un restaurante, y estando allí le dijo al mozo, mire, yo quiero un platito de ajocito, con pollito guisadito, habichuelita, una ensaladita, un vasito de juguito de limoncito, y el postrecito que sea, un bizcochito de almendrita. Y al mozo no le gustaban las palabras en diminutivo. Del mismo coraje que le dio, sacó una pistola y le dijo, le voy a decir una cosa, usted me dice una palabra más con diminutivo, y yo lo cojo aquí mismo y le meto un tiro. El hombre se quedó mudo, blanco, con un papel, pero el mozo cogió y se fue a buscarle la comida. Cuando el mozo vino de allá para acá, le puso la comida encima de la mesa, y le dijo, ahí tiene, señor, comasela. Y él le dijo, no, ya no la quiero. Y el mozo le dijo, pero ¿por qué no la quiere? Y él le dijo, muchacho, con ese susto que usted me acaba de dar con esa pistola, se me quitó hasta la petoto. Una vez una mujer, que el marido se había ido para la marina mercante. Entonces, ya llevaba como seis meses por allá, él le había regalado a ella una cotojita para que no estuviera sola. Una mañana ella se levantó, se puso la ropa, se fue para la cocina, prendió la luz, puso a hacer café, abrió la ventana, le quitó el paño a la jaula de la cotoja que tenía para que durmiera, y comenzó su día, pero inmediatamente sonó el teléfono, y era el marido, y él le dice, mi amor, acabo de aterrizar en San Juan y ya voy de camino para casa, así que prepárate. Ella sale cogiendo, apaga la cafetera, apaga la luz de la cocina, cieja la ventana, se quita la ropa, se pone la bata, vuelve y tapa la cotoja, y se metió para el cuarto. Y como la cotoja hablaba, dijo, puñeta, ¿pero qué rápido pasó este día? Había una vez un entiejo de un señor americano que se había muerto, pero la mujer era latina, entonces cuando estaban a punto de meterlo en el panteón, la viuda vino, abrazó la caja y empezó a gritar hablando, te llevan para donde nunca hay luz, te llevan para donde nunca hay agua, te llevan para donde hay un montón de hipócritas allí, ¡ay, Dios mío! Y vino un americano que estaba en el entierro y dijo, ¡qué envidia tengo, lo llevan para Puerto Rico! Había una vez un hombre que le dijo a otro, mira, te vendo la mujer mía, y el otro le dijo, ¿te la compro? ¿En cuánto tú la das? Y el otro le dijo, bueno, pues por ser a ti, te la voy a dar en 500 pesos. Y el otro le dijo, pues vete y búscala y ve a casa, pasa por casa para darte los chavos. Entonces se la vendió, pero a los dos o tres días el hombre se puso bien triste, sin la mujer, pensando en ella, pensando en los buenos momentos que habían pasado. Y le dio una tristeza bien grande y dijo, espérate, no, 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 esto no puede ser, voy para allá de nuevo. Y fue donde el tipo, y le dijo, mira, vengo a comprarte la mujer mía otra vez. Y el otro le dijo, pues yo te la vendo. Y él le dijo, pues ya mismito yo te traigo los 500 pesos. Y él le dijo, no, 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 son 700. Y él le dijo, pero si es que yo te la vendí a ti en 500. Y el otro le dijo, sí, papá, pero ¿y todo lo que yo le he metido? Y el otro le dijo, pues ya está.